Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Batalla Campal se avecina entre Lila Denequen y Lolita de la Colina por los derechos del tema musical Por Cobardía. Y es que ambas cantantes aseguran ser las creadoras de esta canción. Esta guerra dio inicio con una serie de mensajes a través de las redes sociales en donde Lolita de la Colina se dice ser la única compositora del tema. Por su parte Lila Denequen, quien es señalada como la responsable de plagio, de esta manera se defendió ante tales acusaciones. Yo no tengo que contestar nada porque para empezar no aclaro rumores. Según Dan no hay nada que aclarar, yo soy la autora de esta canción. O sea, mis papeles, hay lugares y hay instancias donde ir a pelear esas cosas, no en lugares públicos como Twitter y Facebook. Entonces yo no tengo nada que decir, la verdad. Mucha luz. Mientras tanto asegura, las redes sociales no es el medio adecuado para tratar este tipo de asuntos. Si yo estoy peleando algo, sin comentarios, ¿qué te puedo decir? Oye, y si ella por algo actuara de una forma legal, ¿tú estás preparada para comenzar una batalla tal vez legal? No voy a hablar de eso porque no hay batalla. Yo no estoy en el banquillo de los acusados y nadie me va a usar a mí para enviar cámaras. Finalmente dejó ver no le preocupa ni le aconguja las continuas amenazas recibidas, pues asegura desconocer los motivos por los cuales la también cantante actúa de esta manera. Tendría que estar en la cabeza de esa persona, no lo sé. No quiero hablar de eso porque no hay nada que hablar. Como dicen, papelitos hablan. Para mí es pérdida de tiempo y pérdida de energía. No voy a gastar mi tiempo en hablar de alguien que habla en esa edad. Para no lo cuentes, Olga La Chiqui Chavarría, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.